El concejal Luis Manuel Toro, poniente del nuevo estatuto tributario, se mostró complacido tras la aprobación de esta iniciativa por parte del Consejo Distrital y que se venía pidiendo precisamente a la corporación por parte de los comerciantes. Trataba de una recopilación de normas para hacer un estatuto más eficiente, más eficaz en el recaudo de nuestras finanzas públicas. Pero con la buena noticia de que en el mismo se incorporaron algunos beneficios y algunas exenciones buscando la estimulación de la inversión nacional y de otros lugares del país. Diciéndole a los inversionistas del mundo y de Colombia que Barranca Bermeja tiene un estatuto tributario que permite impulsar las inversiones en nuestra ciudad, toda vez que para los constructores se les ha plasmado en el mismo estatuto unas exenciones en el tema de industria y comercio. Cabe recordar que el documento que fue evaluado por ellos durante varias semanas fue aprobado el pasado 24 de diciembre y contiene 580 artículos. Hemos también mandado un mensaje claro mediante este tratuto a los inversionistas que se comprometen con el desarrollo de las energías limpias como la energía solar, a los inversionistas que tengan que ver con el tema de residuos sólidos, pero también con algunas cosas de tipo social como quiera que a las madres FAMI y todas estas señoras que se dedican al cuidado de los niños de bienestar familiar tendrán una exención hasta por 10 años del impuesto predial y complementario. Una cantidad de exenciones para las personas emprendedoras de Barranca Bermeja, para todo el tema de los emprendedores y empresarios que se dediquen a la economía naranja. Según dijo el Corporado Toro, la aprobación es importante ya que se ajusta a las normas nacionales, dado que el Código de Rentas que regía estaba desactualizado en gran parte de sus articulados.